Las grandes transformaciones de nuestro país históricamente han sido un avance progresista, pero también han desembocado en terribles decepciones. Primero el proceso de independencia donde hijos de la patria de esa misma estirpe entregaron su vida y lo mejor de ellos para consolidar una nación libre del yugo externo comprometidos consistentemente con instituciones democráticas y republicanas. Fueron Morelos y Guadalupe Victoria los mejores ejemplos. El resultado fue que la baja calidad del liderazgo político, aún de próceres de la independencia, conllevó la falta de compromiso con la democracia y el dominio de la escena política de personajes ególatras como Antonio López de Santana. Posteriormente, la reforma que tuvo en el Congreso Constituyente de 1957, la reunión de muchos de los mexicanos más brillantes de su época y que antes se empezó a gestar en el pensamiento de mexicanos preclaros como Mariano Otero, desembocó en la consolidación del Estado mexicano que hoy conmemoramos con la aportación tan relevante a la conformación de la arquitectura institucional de nuestro México en las leyes de reforma. Un paso decisivo para establecer la laicidad del Estado, la libertad de creencias religiosas y, sobre todo, que el poder público fuera ajeno a las mismas, entre otras relevantes cuestiones. Este fue un momento clave que nos hace ver cómo los hijos más preclaros de la patria lograron consolidar institucionalmente aspiraciones del pueblo. Sin embargo, la simulación institucional y, al paso de tan sólo 25 años, el poder militar dio como resultado la elección de Porfirio Díaz y una extensa dictadura centrada en su ambición y su poder personal. Después, la Revolución Mexicana fue igual en el Constituyente de 1917 y en su lucha tuvo también a gente muy brillante, a un sinnúmero de grandes patriotas, entre los que sobresale Felipe Ángeles. Pero, nuevamente, los líderes políticos estaban más comprometidos con ellos que con el desarrollo y el avance democrático del país. Unos mataban a otros para sucederlos y, así, subsecuentemente, otra vez, decepcionantemente, el resultado fue el PRI. Después, la alternancia democrática inició con el gran liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así, en el año 2000, llega al poder Vicente Fox, gana las elecciones, pero no hizo el cambio. Al contrario, se mantuvo en los brazos de la élite política y económica que había consolidado el Partido Revolucionario Institucional en su última etapa. Eso oradó la credibilidad en las instituciones y el resultado, otra vez decepcionante, es que el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación llegan al poder. El proyecto castrochavista, que por los mismos intereses y egoísmo, hoy busca militarizar al país con un sistema de control de baja intensidad, también en los brazos del PRI. En Movimiento Ciudadano, les invitamos a los integrantes de la Cuarta Transformación a dejar el castrochavismo y abrazar el cardenismo o el mujiquismo como lo hacemos en Movimiento Ciudadano. Esta visión comprometida del estadista uruguayo que trasciende cualquier ideología con su humanismo y con su compromiso consistente con la democracia liberal. La izquierda castrochavista en México y en Latinoamérica denuncia la dominancia del neoliberalismo con base en las grandes corporaciones, las organizaciones criminales y el militarismo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la dominación neoliberal? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el egoísmo que ha apagado las grandes transformaciones de nuestro país? Cuando aquí son verdaderamente, y uso este término ya muy acuñado en esta cámara, paniaguados de Slim, de La Rea, de Salinas Pliego, de los que se sienten dueños del país cuando están militarizando a México y cuando están siendo complacientes con el narco. Abrazos, no balazos, pensamos era un llamado a la no violencia, pero la no violencia es una política proactiva. No es pararse en un cúlpito a sermonear y a condenar y a perdonar. Concluyo, en México hay opción y el futuro es naranja. Los invitamos a abrazar el mujiquismo y a dejar de ser limpiabotas de Maduro y de Ortega, a cancelar la necrofilia política y exigirle al presidente la no violencia por encima de la militarización, algo que nunca hubiera hecho el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.